Vida Resuelven A donde voy Vida Devuelveme la víndicht Adentro de una piscina Tengo flotando mi corazon Los dias Me hacen santadillas Caminan y caminan Boca abajo estoy mejor Boca Mi boca es mentirosa, dice frases de neón La tuya, la tuya es fabulosa, ni en cuanto río yo La tuya, me arrebataste la vida, la tienes en tu cocina y me dibujas a cargo La mía, tan llena de suicidas, discuten a escondidas, resuelven a donde voy Mi boca, mi boca es mentirosa, dice frases de neón La tuya, la tuya es fabulosa, lloro cuando lloro yo Tu, 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 tu ¡Gracias! ¡Gracias!